bueno ya logramos desbarar la moto gracias a dios logramos desbarar la veneli y ya seguimos de camino hacia orivia regresándonos como tal ya para la casita y vamos con esta mamacita estos son los caminos de off-road que me gustan muy rico vamos a ver en la parada de tanquear 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!